Hola amigos amantes del boxeo, el número 1 libra por libra del boxeo, Saúl El Canelo Álvarez planea regresar al ring este 27 de febrero para pelear contra el retador obligatorio del CMB en 168 libras, Avni Gildirín, en su ciudad natal de Guadalajara, Jalisco, México. Gildirín es el próximo oponente del Canelo, debido al protocolo obligatorio del CMB, dijo Reynoso en una entrevista a BoxingXen.com. Reynoso dijo que actualmente están planificando adecuadamente los protocolos de la pandemia y se están considerando los lugares como el Estadio Jalisco y el Estadio de Béisbol de los Charros. Si Álvarez sale exitoso y saludable contra Gildirín, lo volverá a encaminar para luchar en sus fechas tradicionales del 5 de mayo y del Día de la Independencia de México. Los tres oponentes que serán considerados para las dos fechas son Caleb Plant, Billy Jones Sender y Gennady Golovkin, dijo Reynoso. Y una pelea con Golovkin tendría que tener lugar en las 168 libras. ¡Suscríbete! Esto es Titanes del Go-Seo.